Hola, muy buenos días. Nos encontramos de nuevo con otro nuevo video de actualización para el contenido de lo que son mis amigos de los proveedores de Novedades Sánchez. Recuerden que ellos están aquí en Mesones. Les voy a dar el teléfono y toda la dirección completa que es esta de Mesones 129 y es 246-247, Colonia Centro. Y el teléfono de celulares es 55-79-60-9378. Les agradezco mucho que estén con nosotros dándonos like, suscribiéndose y estar aquí en el canal de Comprar Random. Por favor, no dejen de dejarnos sus comentarios y comentarnos. Hoy, el día de hoy, va a estar con nosotros Jackie. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Ella nos va a estar dando un seguimiento de todo lo que le llegó de mercancía nueva de copelería kawaii. Y ahorita está súper loco aquí la situación aquí en el mercado. Pues toda la gente ya está adquiriendo sus mercancías para lo que es la lista escolar. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, estimada Jackie, para que nos muestres a la gente que vio el primer video y quiere más, ¿no? Quiere conocer toda la mercancía. Sí, claro. Lo nuevo que nos llegó en esta semana son los marcatextos. Ajá. Son marcatextos de gollita de gato. Ajá. Trae seis. Está en 35. Con... 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 Creo que son tonos... Ajá. Son tonos fosforescentes. Está muy bonito. Es un set de seis, ¿verdad? Ajá. La bolsita es plástico y trae una... Un cierrecito. Ajá, un cierrecito para que los puedas guardar. O si ya se te acaba la tinta y todo, puedes volver a reutilizar la bolsita para otra cosa que tú quieras echar. Vienen así. Estos son nuevos. ¿Cuántos están ahorita? En 35, el paquete con seis. 35, el paquete con seis. Vean, chéquense, chicas. Estos son de las nuevas cositas que están llegando, estimados suscriptores. Todos son fosforescentes. Fosforescentes. Viene clásico, ¿verdad? Ajá. La punta, digamos, que es como una punta de marcatextos normal, convencional. La cuestión aquí es que ya está kawaianesca la... Ahora sí que el producto está delgadito, normal, es pequeñito y viene muy cookies ahí con la bolsita. Son los colores básicos que vienen en todos los marcatextos. Correcto. Y te cuestan 35 pesitos. Con seis. Con seis. Perfecto, amiga. Amiga, Jackie. A ver, te regreso estos para... Sí. Vale. Luego nos llegaron estos otros, que igual son marcatextos, igual son tonos fosforescentes. Vienen en seis. Ah, están muy bonitos. Estos salieron en 25 pesos. Tienen como forma de barril, digamos, ¿no? Sí. A ver. Disculpe, ¿no vendes ellos para margen? Estos vienen así. Ah, vienen muy bonitos. Parece como la vaseta del pelón, ¿no? Ajá. Sí, están muy bonitos. O sea, la tapita, la decoración. Correcto. Luego nos volvieron a llegar estos otros, que igual son como botecito de leche, les dicen. Igual vienen en seis. Ah, está padre. Son seis, también son marcatextos. Sí, igual son marcatextos. ¿Estos están igual en 25? En 25. Mira nada más. Esos no los había visto, son nuevos. Son así. Y creo que estos sí son pasteles. No, igual son fosforescentes. Fosforescentes. Nada más que vienen en diferente presentación. Estos vienen así, igual vienen en seis. E igual están en 25 pesos. En 25 pesitos, correcto. Para que se vengan a checar aquí todo lo que les llegó a nuestros amigos de Novedades Sánchez, que están bajando nueva mercancía. A ver, vamos. Llegaron color, digo, plumones. Este viene, es el plumón. Ajá. Es este, punta creo que cónica. Y viene con sello. Estos trae ocho. Estos los he vendido bastante bien en mi negocio. Son muy buenos, ahora sí que plumones, ¿no? Sí, estos trae ocho. Ajá. La punta es así. Ah, viene como más este, digamos, ahora sí que es puntiagudo y como de ovalada ya al final. Y aparte trae otra que es como el tema de ahí de los sellitos, ¿no? Ajá, este. La otra parte es la parte del sello. Ah, viene muy bonito. Trae una manita ahí, ¿no? Sí. Ok. Vienen diferentes modelos los sellos. Estos traen ocho y están en 45. No, ¿verdad? 45. Bueno, apresúrense, chicas, porque esto está volando. Todas las cosas de la papelería, por la onda de las listas escolares, pues se están viniendo mucho y se están agotando las mercancías. Ya las mochilas, por ejemplo, ya empezaron a agotarse acá en el centro histórico. Ahorita tenemos acá, ¿qué son? Marcatextos también. Este es, ajá, marcatexto, efecto camaleón. Le pones el color y luego le pasas la punta blanca y cambia de color. Se vuelve un poquito más clarito. Este es así, miren. Pintamos, digamos, rojo. Ajá. Y luego trae la punta blanca y ya le pasamos y se convierte. Ah, qué bonito está. En otro color. Como en amarillo. Agarra un tono ahí amarillo y es rojo y cambió al tonito. Amarillo. Por eso le dicen efecto camaleón, porque va cambiando de colores. Va cambiando de colores. Muy bien. Está muy bonito. ¿Y ese en cuánto quedó ese plumón? Cuarenta. 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 Igual contiene ocho piezas, digamos. Ocho piezas, sí. Perfecto. Vean los precios cómo se mantienen. También nos llegó el pegamento en pluma. Correcto. Ajá. Que es lo que ahorita está de moda. Si no quieres llevar un print tan grande, tan estorboso, pues ya te llevas el pegamento en pluma. Correcto. Este viene así. Ajá. Y así. No se ve porque como es pegamento. Es pegamento. O sea, digamos que tú le pasas, lo coloreas y ya puedes pegar ahí alguna cosita que quieras. Tienes que hacer un proyecto y tienes que pagarle cosas y como luego el príncipe se feo y todo, pues ya nada más le pasas la pluma y ya pegas la cosa. Va delineando ahí donde vayas a pegar. Y es más fácil, ya no es tan estorboso. Este nos llegó en 15 pesos. 15 pesitos. Perfecto. Y tiene varios colores, ¿eh? Y ahí tiene ahí el naranja o tipo durazno y el blanco. Y azul. Y morado. Perfecto. Perfecto. Y ahí nos llegó lo que ahorita está de moda. Claro. Pero Kitty, las amigas, Kuromi, todo eso. Que son retráctiles estas plumas. Ajá, son plumas. Retráctiles, viene el punto fino y pues trae su protección ahí por si tú gustas retirarlo cuando ya lo empieces. Para mostrarle a la gente que viene nuevo. ¿Esa es la cajita? La cajita está en 75 pesos. ¿También la puedes vender por menudeo? Digo, por una pieza o por... Sí, una pieza va dependiendo de lo que tú quieras. Ah, correcto. ¿Cuánto le quedaría a la persona que quiera una nada más? Una pieza te quedaría en 80 pesos. Te va subiendo a 5 pesos o dependiendo de en cuánta esté la mercancía. Ah, perfecto. Este queda en 75. Son 12 piezas y trae cuatro colores diferentes. Trae el verde, el rosita, el azul y el morado. Ah, ok. ¿De acuerdo al color es la pluma? No, todos son tinta negra. Ah, todos son tinta negra, trae los diferentes estilos, por así decirlo. Para cambiar el diseño. Ok, 75 y menudeo 80 pesos. Igual tu menudeo, como ustedes saben, aquí Novedas Sánchez lo maneja a partir de tres piezas y las puedes combinar, ¿verdad? Sí, la pueden ir llevando a combinar, digamos, uno de estos, uno de estos y así. No es necesario llevarte las tres piezas. Perfecto. Nos llegó este otro que igual es como el efecto camaleón. Ajá, ok. Este. Este no lo había visto, a ver. Y también es triangular, ¿verdad? Sí. Ok, su punta es así, pintamos. ¿Y del otro lado o cómo se ve la magia? Ah, ya, trae los otros. Trae dos blancos. Ajá. Con uno. Vean qué bonito está. Es el efecto camaleón. Con otro. Y ahí está. Ok. Los dos dan el efecto camaleón. Sí. Ya lo quieres cambiar de color o hacerla de unas líneas muy bonitas, pues ahí se va a hacer con este, con el blanco. Y trae colores diferentes. Este trae cuántos, perdón, el estuchito? Este trae doce. Doce. Perfecto. ¿Y ese en cuánto nos queda? Este nos queda en cuarenta pesos. Tiene así la presentación. Perfecto. Y trae todos sus colores. Cuarenta pesitos, doce colores y son efecto camaleón. Y aparte es triangular, no es tóxico y bueno, todo lo que quieras para la papelería. Con ellos van a estar trayendo muchas más cositas nuevas, innovadoras. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos este otro que nos acaba de llegar. Este es el que flota en el agua. Es un marca texto, digamos, tú quieres hacer dibujos en una cuchara de metal, y luego la introduces al agua y ya como que la figura va flotando, ya no se queda pegada en la cuchara ni nada. ¿A poco? Son para el agua, sí. Están muy bonitos. ¿Esos qué precio tienen? Este quedó en cuarenta y cinco pesos. ¿Cuarenta y cinco? Igual. Y trae ocho. Ocho piecitas. Está muy, muy interesante. A ver si luego vemos la demostración. Sí, claro. Tengo, les llevo igual estos, que son los de carita, que va cambiando. Ajá. Tiene la carita. Y van cambiando. Qué chistos. Así. Estos traen... Es como su estuchito, está bonito, ¿no? Estos traen doce. ¿Doce plumas? Doce plumones. ¿Plumones? Plumones. Estos son como más para delinear, digamos, ¿no? Sí. Sí, mira, porque ahí viene la punta más delgadita y todo. Ah, perfecto. A ver, vamos a hacer una toma. Ahí está, vean, chica, la punta. Es ultra finita, por si quieres hacer algún delineado más específico en tu escritura. Y viene igual, muy bonita la presentación. Trae una tapita que tiene giratoria ahí las caritas. Y trae, ¿cuántas piezas quedamos ya aquí? Trae doce. Doce. Doce piezas igual. Y quedó con un costo de mayoreo. Veintiocho. Veintiocho. Acuérdense que son tres piezas para que lo respeten el precio. Estos vienen en colores diferentes. Las tapitas van cambiando ahí en verde, en azul y en rosa por si quieren un regalito para una niña. Sí, o para igual y para ahora el regreso, ¿no? Sí. Te sirven eso es bastante. Llegaron las plumas de BTS. Estas son borrables. No digas. ¿Esas son borrables? Sí. Qué bonitas están. Esta es tinta negra. A ver. A pesar de que BTS está súper en tendencia, vean, estas cositas no dejan de salir. Ah, trae el protector. Pero si gustas, tú presentarle a la gente que están nuevas, ¿no? Que no las has utilizado. Sí, ahí está. Se la podemos quitar. Son tinta azul y aquí ya trae su gomita. Ya vieron que es tinta azul y ahorita nos va a mostrar cómo es que borra. Súper bonitas estas plumas. ¿Estas en cuánto están? Estas están en 70. 70 y trae 12 piezas, ¿no? Trae 12 piezas, todas son tinta azul. Tinta azul. Pues es lo que más piden para las chicas que trabajan en la oficina del color azul ahorita. Están así o están en conejito igual, todas son tinta azul. Igual nos llevaron en 70 pesos cualquier adentro. Igual en el mismo precio. Ajá. Como ahorita están de moda BTS y así, por eso llegan a ese precio. Ahí están, miren, para que ya si quieres que no sean de BTS y quieres algo diferente, pues aquí están las del conejito y son del mismo estilo, ¿no? Y arriba pues tenemos las de BTS. Perfecto. Perfecto. También juego de geometría ya nos llegó, ya lo estamos trabajando. El juego de geometría, ¿en cuánto quedó, Jackie? Este quedó en 48 pesos. ¿Eh? Este quedó 48 pesitos. Ah, perfecto, 48 pesitos. Y ya, bueno, ya incluye todo su compás y trae unas puntillas para tu compás, ¿no? Digamos. Y está muy bien porque el precio, pues, ahora sí que está súper económico. Te da más de tres piecitas y pues ya las puedes revender sin problema. Y es geometría flexible. Perfecto. Y es flexible, o sea, es de los que no se rompe. Sí. Ah, bueno, pues la resistencia ahí, ¿no? Para los chicos que están en la escuela, que juegan con las cosas, pues no se les va a romper fácilmente. Bien, entonces... Tenemos crayolitas igual, llegaron económicas por si no... Estas se van quitando, ¿no? Digamos que se van desarmando las puntitas y van mostrando ahí. Sí, se van quitando y ya va pasando el otro color por si quieres dar un regalito o lo que tú quieras. Están muy, muy bonitas estas puntillas, correcto. Y esas, ¿en cuánto están? Estas quedaron en 13 pesos. 13 pesitos. Sí. Y trae cuatro plumitas. Bueno, cuatro, sí, marca textos. Sí. O más bien plumones, ¿no? Digamos. Ajá. Vienen cuatro y vienen caritas diferentes, va dependiendo del color que estuvieras eligiendo. Sí, estos son todos estos, estimadas suscriptoras o suscriptores, es el color, depende, ¿no? Sí. Ya sea morado, si la quieres naranja o cambiar los colores, pues ahí está toda esa gama de colores. Y trae cuatro, pues te van a servir bastante para el regreso a clases. Perfecto. Entonces nos llegaron las plumas de COVID. Las plumas COVID, muy cotizadas. Esas traen su vacunita, ¿verdad? Sí, vienen así. Sí, ya las había visto. Están muy bonitas estas. Igual la punta es súper finita. Ajá. Igual trae su protector para que no se chorre la tinta. Este es el liquidito de adorno, ¿verdad? Sí, ese es el liquidito de adorno, sí. Eso no se sale ni nada. ¿Esas en cuánto quedaron? Estas quedaron en 13 pesos. 13 pesitos. Ahorita están en 13 pesos. Correcto. Y se pueden llevar las que quieran también, ¿no? Sí, son tres colores. Es la... Ya sea morado. La moradita. La blanca. La blanca y ahí está. Ahí está el detalle. Ahí están las plumitas. Vean qué bonitas están. Muy buen precio. También son de las que se venden mucho. Les venden ahorita por la cuestión del COVID. Están ahí chistosas, están curiosas para que se vengan a adquirirlas. Perfecto. También nos llegaron las plumas de labial. Ah, sí, están bonitas. No las había visto. Sí, ves igual pluma de gel, es punta fina. Son cuatro tonos diferentes. Igual trae su protector para que no se chorre la tinta. Se chorre la tinta. Igual es punta fina. Es punta extra fina, digamos. Sí. Vean, ahí está. La puntilla está fina. Y esta es... Es decoración. Es una decoración. Trae ahí sus gelecitos, sus agüitas con tus diamantinas, ¿no? Y con estrellitas. Muy bonita. Sí. ¿Este en cuánto quedó? Esa quedó en 12 pesos. 12 pesitos. Igual. Mayor, acuérdense chicas, para que no haya algún tema ahí de... De este, que ustedes piensen que está el precio así. No, es el... Después de tres piezas, ese precio se les va a respetar. Correcto. Estimada Jackie. Igual de este lado. Estos son para jaboncitos, ¿no? La mitad de jabón. Sí. Estas tienen aroma y son así. Estas pues son para todo el público, ¿no? Sí. Para todas las chicas, ya sean grandes, pequeñas, todas... Estas cositas se las lleva uno mucho en las bolsitas y te sacan de un problema cuando no tienes cómo limpiar de tus manitas. Entonces, nada más agarras un tejoncito, por así decirlo, una hojita y te limpias súper bien. Y aparte también aromita. Sí. Te queda muy bien la mano. Tienen aromas, vienen así, vienen muchas y vienen aquí dos colores diferentes, a ver si se alcanza a ver. Ajá. Ahí vienen dos colores diferentes. Vienen dos colores, en este caso viene verde y morado, ¿no? Sí. Esta en esta presentación de manzanita o en esta de porquito, igual, cualquiera de las dos trae aroma. Ah, mira, qué cute. Esta está bonita, esta me gustó mucho. Esta es azul y esta es de porquito, rosa, amarillo y, bueno, blanco, por si gustan. También les llegó. Estas quedaron, ¿en cuánto me reiteras? En 10 pesos. 10 pesitos los tres jueguitos, ¿no? Así se les va a respetar. Ajá. Para que agarren tres piecitas o cuatro más, por lo que ustedes quieran. Ya les van a hacer su mayoreo. Bien, vamos a continuar. Estos son... Estos son sacapuntas. Ajá. Este es más, te llevas el juguetito que el sacapuntas porque como es este carrito de fricción... Ah, ya, ya, ya. Ok. ¿Cuánto sale la lapicera? Y el carrito trae... Perdón, ya, ahí está. Trae los dos orificios. Ah, es doble, doble sacapuntas, digamos, ¿no? Sí, nada más que como es de fricción se lo llevan más para juguetito. Para juguetito. Bueno, pues puede ser un plus ahí, ¿no? Para que se entretengan o también para que saquen junto a sus colores o sus lápices. Lo tiene igual en diferentes precios. Lo tiene en verde, en amarillo, en azul y en rojo. ¿Estos cuánto quedaron, amiga? Estos quedaron en 12 pesos. 12 pesitos. Muy buen precio para que los empieces a mover ahí en tu stock de papelería. Aguay. Sí, eso llegó así. Nos llegó también libreta mágica, que así le llaman, que es la de hojas negras. Esta andaba medio cotizada, ¿eh? Sí. De hecho, creo que andaba agotadona, ¿no? Sí, andaba agotada, nada más fuerte que llegó en presentación de BTS. Y así viene. Ah, perfecto. Y ya tú con el, ahora obviamente con el palillo que trae allí en la mano ya aquí, tú le raspas y te va dejando una gama de colores de acuerdo a los dibujos que estés haciendo o el niño esté jugando. Está muy bonito este tipo de libretas. Es un entretenimiento puro para ellos. Normalmente es para chiquitos que empiezan a dibujar. Te sirve para que empiezan a hacer cositas ahí. Ese, nos reiteras el precio estimado, Jackie. Este está en $20 pesos. Son dos tonos diferentes. Está en como azulito y morado y rosita. $20 pesos. Para que lo chequen, ¿eh? Está muy buen precio. Está equilibrado el precio. De este lado tenemos los colores. Igual son, en un color trae los cuatro, trae cuatro tonos diferentes. Este igual es de BTS. Por dentro viene. Está muy bonito el acabado. Estos traen como el colorcito así, este, trae varios colores en la puntilla, ¿no? Sí, son cuatro colores diferentes. Miren qué bonito viene el lápiz. Lo voy a mostrar aquí. Ahí está la punta. Chequen cómo trae una gama de colores para que ellos empiecen a generar ahí todo lo que es su imaginación. Viene muy bonito. Viene en madera. Y es una presentación ahí también de BTS porque traía los personajes de BTS. ¿Estos cuánto quedaron, amiga? Estos quedaron en $45. El color quedó en $45. $45, perfectísimo. Muy bien. Está muy buen precio el color. Igual vienen 12. Ajá, vienen 12 por la cajita. Perfecto. Tenemos igual colores económicos. Estos son mini. Ajá. Este es económico, imperial, ¿no? Sí. Por así decirlo. Igual por si no le quieres comprar un color tan grande a tu hijo o así. Igual que va empezando a cuidar sus cositas y que no le inviertas tanto. Este es un producto muy accesible en el precio y aparte en la calidad. Viene el color, viene pequeño. No es tan grande para que no haya tanto tema ahí con su manita. Trae su sacapuntas incluido. Y esos vienen en un pack de 12 o de 24. De 18. 18 piezas, no la tiné, pero son 18 piezas. Y esos en cuánto nos quedan el mini, imperial. Estos están en 20. 20 pesitos. Sí. Vean súper bien para que ellos se vayan aprendiendo a cuidar sus cositas y también les vaya sirviendo en su lista escolar. Perfecto. Igual tenemos plumones económicos. Igual es de punta, es punta fina. Ajá. Igual están en 20 pesos. 20 pesitos. Vean qué accesible. Para qué. Se trae 24 piezas. 24 piezas. Y toda la gama. Igual es un plumón clásico con punta normal, finita. Para que igual ellos coloreen, hagan sus manualidades. Y 20 pesitos. Un precio muy bueno para que tú empieces a hacer tu stock o quieras ahí surtir tu lista. Perfecto. De este lado igual plumas económicas y buscas. Estas traen 10. Ajá. Trae, son 5 tonos. Se vienen, vienen por 2. De un milímetro, ¿verdad? Ajá. Por lo que estaba viendo. O sea, son súper delgaditas. Sí, claro. Igual están en 20 pesos. Porque igual vas empezando o las vas a vender sueltas. Salen súper. ¿Igual en 20 pesos? Sí, igual en 20 pesos. Súper bien. Igual tenemos así. Ajá. Si no las quieres de colores. En pluma normal. Igual. Trae 12 pies cada uno. Igual están en 20 pesos. Por si vas empezando a vender papelería. Estas son de las básicas. Te salen súper económicas. Sí, de hecho sí. Son dos colores. Igual las puedes prender por una sola pieza. Sí. Por si quieres ganarle ahí bastante. Pues ya nada más abras el paquetito y las vas vendiendo de una pieza. Perfecto. Y tenemos las tijeras. Igual. Igual en BTS. Están muy bonitas. Estas acaban de tener de nuevo auge. Vean que llegaron en forma de unicornio. Y también vinieron así como en BTS. Que también están muy pedidas. Estas, por ejemplo, traen diferentes. Las de BTS nada más le queda una. Pero traen diferentes. Cada una de BTS trae diferentes personajes. Sí. Está muy bonita las de unicornio. Como BTS. Igual si está vendiendo mucho. Se van agotando muy rápido. Se van rápido. Esas en cuánto quedaron, Jackie? Cualquiera de los dos modelos está en $18 pesos. En BTS vienen diferentes modelos. Y en unicornio vienen tres colores diferentes. Diferentes. Por si quieres dar un regalo o algo. En $18, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Yo loco de post-it igual trabajamos así nada más. Ah, ok. Sería así en BTS. Esos que bonitos están. Vean, traen. Este es un post-it todo el muñequito completo. Vienen así. Los tres modelos. Miren, tres modelos diferentes. O si no lo quieres de BTS, quieres más como para un niño. Ah, este está padre. Esta es en 20 mayores. Es fácil. Ok. ¿Estos en cuánto nos quedan? ¿Cualquiera? Sí. ¿Es el precio? A ver. Cualquiera está en $20 pesos. $20 pesos, sí. Qué perfecto. Están estos post-it. Está muy bien el acabado del corte. También, si os notan, viene muy bonita la impresión en el post-it. Tiene muy buen detalle este. Igual y nos aventamos por unos. Perfecto. ¿20 pesitos, verdad? Sí. Correcto. Vamos a continuar. A ver qué más tenemos por acá. De este lado nos llevaron las gomas. Ah, ya ves. Estas son gomitas. ¿Así viene el set? Así viene el set. Hasta el casquito es una goma, ¿no? Sí. Todo es una goma. Viene en bombero o en policía. Igual, por 20 pesitos. Ya el set que quieras, ¿no? Sí. Mira. Tú puedes llevar combinado. Están súper chistosas estas, ¿eh? ¿Cuánto? Están muy bonitas. Perfecto. Igual la de los instrumentos musicales, ¿no? Yo supongo. Estas igual están en el mismo precio. No. No, esta está en $18. Esta está todavía más económica. Me gusta más esta, fíjense. Y está en $18. Bien, qué bonitas. Traen micrófono, trae ahí el teclado, la guitarra. Muy cositas, muy, ya saben, muy curiosas, muy bonitas. O un regalo para una enfermera. Ah, miren, porque la chiquita que quiere ser enfermera o también si quiere ser una amiguita. Vean cómo trae el cubrebocas. Vean qué bonita está. Todas son gomitas y estas ponen igual $20 y estas $18. Ah, estas $18. Estas están en $18, nada más la de policía y bombero están en $20. Ah, perfecto. Ok, entonces estas $18 y estas en $20. Igual la de los instrumentos en $18, que está por acá. Por si ahí andan buscando gomitas cutes. Bueno, ahí están, una opción. ¿De este lado? Ajá. Ahí llegaron los plumores. Ah, y ese está muy bueno. Este trae como 40 colores, ¿no? ¿Cuántos trae? Trae 36. 36. Casi ya le doy. Son punta doble. Es un estuche súper completo, ¿no? Trae todos los colores que ustedes quieran. Y ahí trae todos los colores del azul clarito, el azul marino, un azul intermedio. Está la punta bien así. Ajá. Sí. Correcto. Ahí está, chéquense. Perfecto. Viene muy bien la punta. Viene una normal, tipo un poquito más gruesa y viene una cónica. Sí las llaman cónicas, ¿verdad? Sí. Bien. Este tiene un precio de $110. $110. Con 36 colores. Con 36 colores. Vean toda la gama de colores que tiene. Y pues para que no se les pierda, lo puedan agarrar fácilmente. Trae su agarre. Para que vayan checando los precios que están ahorita a flote en el mercado de mesones. Es una onda que tú te puedes darte una vuelta y empezar a excavar todos los puestecitos y encontrar ahí sus tesoros, sus ofertas, ¿no? Vamos a continuar. Ah, mira. Portagafete. Vamos a pasar un poquito acá de este lado. Y ya tenemos una onda más bonita de portagafetes. Estos siempre se venden. Son de los de BTS. Yo, por ejemplo, en mi puestito, pues tengo siempre variedad de BTS y tengo estos portagafetes. Se venden muy buen precio. Los agarras a un buen precio. Los puedes colocar en uno donde ganes casi hasta el doble. Porque son bien, muy bien rotulados. Vienen la impresión muy bien. Y traen hasta inclusive les puedes adicionar un llaverito si los quieres vender un poquito más caros. Para que se vean más platos. ¿Estos en cuánto quedaron, Jackie? Esos quedaron en $30 pesos. Son cuatro modelos diferentes. Ajá. Y cualquiera de esos queda en $30 pesos. En $30 pesos. Ah, perfecto. Vean qué belleza. Listo, vamos a continuar. Miren estas cosillas. Estos, bueno, ¿qué tal les digo? Estos siempre se venden bastante bien. Los usan la gente para la escuela, para mandar los papeles a las maestras, las tareas, todas las cosas que hagan los niños. Pues estos van y vienen, ¿no? O cuando quieras llevar algo sin que se te dañe y los tienen a muy buen precio. Estos se quedaron en un precio de... $15 pesos. $15 pesos de mayor. Y bueno, tiene varios diseños. Tienen los de BTS. Como ustedes ya los notan, son esta onda de BTS. Y tenemos acá, pues, de catitos. Vean que el catito viene muy bonito. Tiene un estilo ahí medio pushen, muy bonito. Y vienen diseños diferentes, así. Vean este que está cerrándose, cubriéndose los ojos. Está muy bonito. Y ahí traen unos con arcoiris, con muñitos. Esos son en $15 pesos. Acuérdate que son a partir de tres piezas para que te respeten el precio del mayoreo. Correctísimo. De este lado tenemos diario. Ahorita acaban de llegar los diarios de Vicky. Vean qué cositas tan lindas. Este trae una cajita, trae su candado. Aquí está el diario. Aquí está el diario. Para que ustedes... Se abre porque trae una especie como de imán, el diario. Y ustedes pueden ahí guardar cositas, inclusive, pues, pegatinas, algún stickers. Y aquí ir decorando en este box set de BTS, por ejemplo, tu diario. Pues, para hacer unas cositas muy agradables ahí con el niño. Que empiece a disfrutar el escribir, ¿no? Que lo vea de algo muy bonito. Estos, ¿en cuánto quedaron, amiga? Estos quedaron en $38 pesos. $38 pesos. Excelente. Muy buena presentación. Muy buen precio. Estos no los habíamos visto. Va a ser un top. Vamos a ponerlos igual de miniatura para que los ubiquen. Qué bonitos. Están en $28 pesos. $38, ¿verdad? $38. $38 pesos. Muy accesible el precio. Muy bien. También, si no quieres algo más bonito, viene el sticker y los washi tapes para que Este sticker, ¿cómo se vende, estimadas suscripturas? Y se ve muy padre, ¿verdad? Están en las hojas ya colocados. Yo lo he estado viendo, he estado aprendiendo un poco a ver cómo los utilizan y ya cuando van las chicas a comprar o los niños o hasta inclusive los niños con sus chiquitas, pues los compran bastante y les muestro cómo funcionan y quedan encantados. Estos están en ¿qué precio, perdón? Estos están en $60. $60 pesos. Y vean toda la gama de cositas que trae. Tiene unos delgados, trae unos gruesos y aparte trae todo esto. ¿Es puro sticker? Sticker en hoja de arroz. En hoja de arroz. Ese está en muy buen precio. ¿Y en cuántos me dijiste? En $60. $60 pesos. Son tres modelos diferentes. Tres modelos para que ustedes lo chequen. Van cambiando. Y viene hasta en la cajita, viene muy bonita. En la caja, vean el estampado. Entonces no tienes problema por ese tipo de presentaciones de producto. Lo vas a estar ofreciendo bastante. Ahora que están de regreso a clase. Es un plus para tus útiles. Muy bien. O si no te lo quieres llevar así completo, también manejamos el washi tape. Así. Ah, este es como cromo, ¿no? Sí. Vean qué chuladas. Miren así. Aquí ya, pues ya ustedes ya saben. Aquí es para las chicas hasta inclusive un poquito más grandes que quieren adornar su oficina. Entregar una carta o una cosita ahí que tengan muy bonita. Pues la delicadeza de este tipo de cosas hace que se vea bella lo que realizas en tus trabajos. Vean qué bonitos los colores. Brillan bastante bien, ¿eh? Y pues aquí ya tenemos una onda más detallada en el washi tape. O bueno, masking tape, como lo dirían. Realmente. Vean estos qué bonitos están. Los colores son pasteles. Tenemos colores vivos y dorados. Y metálicos. Muy buenos para que resaltes tus trabajos o cualquier cosita que realices. Perfecto. Este cualquiera de estos está en $28 pesos. En $28 pesos. Sí. Excelente. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos. O sea, ya sea la cajita larga o la cajita cortita, $28. $28, sí. Ah, perfecto. Y tiene bastante variedad ahí, pero si los quieren checar, quieren darse una vueltecita. También los que son fanáticos de los gatitos. Ah. Bonitas. Qué bellezas. Vamos a enfocar. Vean qué bonitos están. Estas, pues ahora sí que vienen muy bonitas. La presentación, las gomitas. Estaría plus que trajeran aroma, ¿verdad? Sí. Estaría muy padre. Ese guardaría muy bien el aromito. ¿Este se encuentro quedaron? Este tiene un precio de $30 pesos. $30 pesos. Y vienen colores pasteles. Estas gomitas están muy bonitas. Sí. Perfecto. $30 pesos y las tienen diferentes colores. También tiene el azul por aquí, miren. Que se ve más bonito para mí en lo particular, como que se resalta más, ¿no? $34 pesos. Manejamos igual diferentes diseños de plumas. El paquete está en $50 con $12. Correcto. Aquí ya te llegaron plumitas de... Tenemos de tipo McDonald's. Así el mundo. Estas te digo, como te comentaba en el anterior video, estas las vendes mucho. Porque las puedes vender por una sola pieza y le ganas casi $10 pesos en una. Entonces, se venden muy bien. Son plumas que las puedes estar ofreciendo sin ningún tema. Y como tienen esta onda de que son de diferentes estilos. Vean, por ejemplo, esta de las garritas es nueva. No la había visto. ¿Esta está igual? Sí, igual. ¿Cuánto está? Esta está en $55. Esta sí sube $5 pesos por el diseño. $55. Pero sí está muy bonito. De hecho, vale la pena. En $15 mayores. ¿Cuántas piezas? Tres. O está la de escandalosos por si quieres algo más casual. O así. Que son más simples. Perfecto. Vean que estas traen un masking tape. Sí. ¿Estas en cuánto están? Igual estas quedaron en $50. En $50. ¿La cajita? ¿Y trae cuántas? Trae $12. Todas traen una docena. Una docena. Fíjate, trae ahí. Te regalan un masking tape decorativo por si lo quieres. Y también trae una plumita muy brillante ahí con unos contornos de brillantina. Muy bonita viene esa pluma, ¿eh? No la había visto. Vamos a seguir excavándole aquí a mi amiga Jackie de Novedades Sánchez. Vean, este trae una cereza. Este trae frutas. Ajá. Trae unas frutitas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Está muy chistosita, vean. Miren, en diferentes. Está cute, ¿eh? ¿Estas están igual en $55? Estas están en $50. Solamente las de $55 son las de guayita. Solamente las de guayita. Ok. Pues fíjense, una docena. Perfectamente, pues, muy bien en la presentación. Ahí traen un regalito para que lo puedas, lo pongas muy ad hoc. Muy bonitas. Y, pues, ya tiene otras de estas otras series. Estas ya las habíamos visto. O quizás no se las he mostrado. Pero tiene las de, mis amigos, los de Verbs. Ajá. Escandalosos. Los escandalosos. Estos están muy bonitos. Estos, digo, ya sería una cuestión que tú te vengas a escoger cuál sería el modelo ideal. O llevarte todas. También es una buena inversión. Te digo, la pluma siempre se va a mover. Y siempre la están comprando. Con ese tipo de cositas de innovación. Estas son tijeritas de guayita de gato. A ojito que aquí está buena la compra. Apurense porque se nos van todas estas cositas. Recuerden que ustedes las venden bastante. ¿Esas en cuántas quedan? Estas están en 30. Son muy pequeñas por si no quieres llevar igual unas tijeras muy estorbosas. Y así ven. Qué bonita prestación. Esta onda de los perros, de los gatitos, pues no deja de pasar. Perfecto. Vamos a continuar. Y. Los sacapuntas igual, como ya se los habíamos presentado. Vean, aquí tienen unos sacapuntas. De hecho, estos no los había subido en el canal. Son sacapuntas con recipiente más grande. Son dobles. Ah, sí, son dobles. ¿Esos en qué precio los tenemos? Estos están en 17. 17. Y tiene varias presentaciones. Tiene a Paw Patrol en rojo, amarillo y azul. Y pues aquí para las chicas, las princesas de Disney. Con rosa y morado. ¿Cuánto sale el? 20 por mayor. Correcto. A ver, ¿qué más nos va a mostrar? Con las gomas de aroma, que creo que estas sí ya se las habían presentado. Perfecto. Sí, estas se las habíamos visto. Aquí mi amigo, de Novedad Sánchez, tiene muchas. Subió 50 centavos. La pieza. Ajá. Ok, ahorita ya la tienen 14 por la demanda que tiene de útiles. Y pues te vas a encontrar varias cositas, vean. Tiene la de Kitty. Las de Kitty estas son bien difíciles de conseguir. Estas gomitas, te digo, mucho tiene que ver al niño cómo le gustan en la presentación. Y te digo, estas de Kitty son de las más que yo vendo bastante. Hay chicas muy coleccionistas y les encanta llevarse estas de Kitty. Las tienen 14 a partir de las tres piezas, ¿verdad? Y luego pues ya posiblemente te vas a encontrar más adelante pues todas las que son de Toy Story, Avengers. Y vamos a topar allá por hasta el fondo con las de Mickey Mouse. Que ya a simple vista pues te digo, voy a dejar así como un poco estática la cámara para que las percibas todos los diseños que tiene. Porque pues sí, son bastantes, ¿no? Son bastantes, ya estaremos entrando en cada una. Pero pues para que vayas dándote cuenta. Y vean, allá me encantó la pluma que tiene de Kitty y la de Mickey Mouse. Entonces, esta de Kitty, te digo, son cosas que se venden, híjole, como agua, ¿no? ¿Estas en cuánto quedan, amiguita? Estas igual quedan en 14. ¿14 pesos? Sí. La pieza, ¿verdad? La pieza. Bueno, a partir de tres piezas para que lo chequeemos porque no vayamos a confundirnos. Ok, 14 piezas. Digo, trae este 14 pesos la pieza a partir de tres. Y trae varias colores. Trae, de hecho, seis. Trae seis colores. Igual es, este, botable, ¿no? Sí. Tú le colocas y le presionas arriba y se va a botar la pluma. Vean qué bonita está. Y tenemos acá, tiene otras de Lilo y Stitch. Luego sigue la de, esta no sé, es las... ¿Quién? Onyx. Es como unicornio bebé. Ajá. Luego sigue la de Lady. Lady. Paw Patrol para niña. Paw Patrol. Unicornio, ahora sí. Princesas. Princesas. Frozen. Son dos modelos, vienen así o así. Paw Patrol para el niño. Creo que ellos son los que tienen... Ay, miren. Ay, miren, ni te llegó la de Buzz Lightyear. Vean qué belleza. Bueno, pues estas son opciones para que los chicos... Porque luego ya ven que luego es más de niños, de niñas. Pues bueno, aquí están la de Buzz Lightyear. Esta también está en 14, ¿verdad? Sí, igual está en 14. 14. Estas también son de unicornio, ¿verdad? Estas son marcatextos. Ah, esas son marcatextos. ¿Esos en cuánto están, amiguita? Estas están en 10 pesos. 10 pesos. Vean qué bonitos están. A ver si nos muestras, estimada Jackie. Esta es la punta bien así. Está muy bonito. Correcto. 14 pesitos. Este no. ¿Cuánto vendiste? 10 pesitos. Aguas, porque luego ando cambiando los precios. Pero ya los reiteré. 10 pesitos. Y estas son las de igual plumas, ¿verdad? Sí, igual. Y traen coliges. Estas también se venden muy bien. Estas están en suscripturas. Por ahí luego me llevé una también así con cositas. Estas cositas, ¿cómo se venden? Mira, prácticamente te estás llevando un llavero. Aquí, por el tamaño. Estas están en qué precio? En 18 o cualquiera de los. Ya le tiré. ¿En 18? En 18. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Creo que este es porque se cayó. Estas son las espejas. No sé, ¿le habrá despegado? Vienen los espejos despegados. Porque luego como los maestros no quieren... Luego como yo que los tiro, ¿verdad? Para evitar que no se rompan. Como los maestros no dejan que lleven espejo a los niños y todo eso, viene despegado el espejo y ya si gustas tú pegarlo. Sí, miren, les voy a presentar aquí, ya tiene uno armado y ya está muy bonito. Este yo lo vendo bastante bien. Para así o si no lo quieres para escritorio, igual se cierra. Se cierra. ¿Esos en cuánto están, Jackie? Estos están en 25. 25 pesitos, excelentes para tu... Este se cierra. Miren qué bonitos están. Y también traen ahí adentro para que los puedas ubicar, ponerles nombre. No va a ser que lo quieran chamaquear a tu niña o a tu niño. Pues ahí trae el nombre, ¿no? Para que no lo quieran probarle esas cositas. Perfecto. Viene muy buen precio. Y vienen modelos diferentes. Para que ya que nos muestre de este lado. Y vienen en modelos diferentes, no nada más en ese. Vienen en ese. Vienen en esos modelos. Qué bonitos están. Para que, pues, digo, una diferencia entre los estuches. También ahorita nos va a mostrar algunos estuchitos que tiene por ahí. Pero mientras ya vamos a terminar con esta pared. Bueno, sí, ¿verdad, Jackie? Sí. ¿O qué nos quieres mostrar? A ver, dinos. De este lado me faltó... ¿Te faltó estos? Los libritos. Ah, estos son sacapuntas, ¿no? Sí, es sacapuntas con la goma. Qué bonitos están. Esos creo que ya le había comprado a mi amigo unos. Y si no, pues vengan a aprovechar porque estos están muy bonitos. ¿Sabes qué precios los tienes? Estos están en 15. En 15 pesitos. En 15. Oh, la gomita. Ah, esta es la goma. Vean qué bonitos están. Esta es la gomita. Vienen igual en colores diferentes. Vienen igual en colores diferentes. Vienen así. Ya lo sube. Sí. Y ahí está la goma mágica. Sí. Se aparece y se desaparece para que le hagas un truquito a tus amigos. Está muy bonito. Esos los tienes en 15 pesitos, ¿verdad? Esta está en 13. Ah, en 13, perdón. En 13 pesos. Fíjense, su broma es económica. 13 pesos. Y el otro sí. Y el otro sí está en 15. El otro sí es el correcto. Como este viene con sacapuntas y goma, por eso está en ese precio. Ok, sí, porque trae la gomita adicional. Este está en 15 y este en 13 pesitos. Por si quieren ahí llevarse algo, el mismo par, pues haga juego, ¿no? Perfecto. Sacapuntas y gomas. Y goma. Perfecto. También manejamos corrector. Ah, bien. Ya aquí fuera de lo que se necesita, bueno, de lo que es kawaii, este ya es un corrector normal líquido. ¿Y lo tienes en cuánto? Este está en 10 pesos. 10 pesos. Bien, así la presentación. Perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Correcto. Vamos a seguirle. De este lado igual, si no lo quieres así líquido, está el de cinta, que viene en tres o este que viene en dos. Este está en 25 y este está en 20. Correcto. Este es, digamos que lo que cambia el precio es porque es dos, dos rollitos y este nada más trae uno, ¿no? Ajá. Y este está en 25 y este está en cuánto? En 20. En 20. Este trae tres y este trae uno. Perfecto. Y hasta el color es un poco más para niño, ¿no? Digamos. También la libreta mágica. Ah, sí está padre. Igual trae... Ese no lo habíamos visto. Apenas llegó. Es nueva. Este está en 38, sí. ¿38? 38. Trae las crayolitas, los plumones y trae el palito para rascar. ¿Estas qué son? ¿Crayolitas? ¿Estas que están acá? Crayolitas, sí. Pareciera que fuera un cúter, pero no son crayolitas, es cierto. Sí, trae sus puntillas. Vean qué bonita está. Igual aquí es para que le haga el tallado y salgan los colores, ¿no? Sí. Aquí igual trae el... El palito. Trae así en blanca. Y para que coloree aquí con el plumín o con la crayola, ¿no? Sí, igual así. Si quiere hacer... Trae los puntitos. Viene muy bonita, ¿eh? Para que tu niño empiece a dibujar. O con las hojas blancas. O con las hojas blancas. Para que tú puedas dibujar lo que tú quieras. Desarrollar ahí la imaginación. 38 pesitos la pieza. La pieza, ¿no? Digo, a partir de 3. Sí, está en 38. Viene así y todos los diseños son diferentes. Viene muy bonita la presentación. Muy bonita. Y trae buenas cositas. De lapiceras igual manejamos así. Yo supongo que tú estás vendiendo mucha lapicera, ¿no? Sí, ahorita la lapicera se está vendiendo muy bien. Esta está en 45. 45. Pues estas son las de batalla, ¿no? Estas lapiceras no te pueden faltar. Vienen mucho mejor estas lapiceras. Yo recomiendo estas porque le van a dar un uso muy rudo. Y aparte de eso, está amplia. Está amplia la lapicera. Vean estas de Kitty. Qué bonita viene también para las niñas. Y tenemos acá para los chicos que les gusta Naruto. Y ellos también tienen ahí de Naruto. Y viene grande, les digo, viene amplia. Le cabe bastante contenido de lápices, de colores. Lo que tú le quieras poner. Y tiene muchos deseos. Aquí tiene muchos estilos, perdón. Aquí tiene Among Us. Y tiene algunas de Destroyer, ¿no? Estas parecidas a las de Destroyer. De hecho es Destroyer. Por cierto, un sentido pésame para la chica que falleció. Y vamos a continuar. Tiene acá algunas de Toy Story. De Dragon Ball Z. ¿Y cuáles ibas a mostrar? Perdóname. Ah, mira. Desculpe, esta está en 18. Por si no la quieres un poco más económica. De Free Fire, ¿no? Ajá. Vienen diseños diferentes. Aquí ya no es plástico. Estamos hablando que es como tela sintética. Y trae la impresión. Y viene un poquito, un poquito ligeramente, ¿eh? Más delgada que la que te estaba mostrando anteriormente, que es la de plástico. Sí, claro. ¿Esa en cuánto la tienes? Esta está en 18. ¿18? Cualquiera de estas. La transparente está en 45. Y la otra que mostraste. ¿Esta de allá? Esta de allá está en 40 pesos. 40 pesos. Ah, estas se venden bastante. Este es un producto que lo recomiendo mucho. Es plástico duro. La pueden usar, este, inclusive, para otras cositas. Para guardar, este, sus plumines, sus, la, este... Ah, también pueden guardar sus cepillos de dientes. Cositas de belleza. Pincitas. Y ella tiene aquí toda la gama de colores. Tiene el azul, el rosado y el blanco. Está en 30 pesitos. Este igual es un producto recomendado. Que te digo, yo lo vendo mucho. Y, pues, así tiene toda la presentación, ¿verdad? Sí. 30 pesos. 30 pesos, sí. Cualquiera de las. Cualquiera de los que te gusten. Están muy bonitas. Tú puedes llevar igual el cubito de las cuatro para que te respeten el precio. Sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos más por acá? Plumones. Ah, ok. Si quieren más, como más elaborados, trabajamos los dual tip. El dual tip. Sí. Estos, ¿qué onda? ¿Por qué son más elaborados? Digamos que tienen diferente... Diferente punta. Eso es lo que va... Son 12 colores. Está en 60. Y este trae doble punta. Es punta pincel. Ah, ya ver. Ah, chíquense. La punta. Súper finita. Y es de las que si le toco... Bueno, sí es dura, ¿verdad? Rígida. Hay unas que son suaves. Esta viene con un delineador súper fina. ¿Con el rotulador? Es rotulador. De hecho, este es... A ver si me ayudas tantito, amiguita, para que le demos aquí un enfoque a las chicas. Ahí está. Ahí, como ven, es brush y la otra es fina. Viene muy bonito para que hagan diferentes estilos en cuanto al delineado o al marcado de lo que estén realizando, ¿no? Algún boceto, alguna caricatura o que estén coloreando, pues ahí les da la especificación del plumir. Igual viene con una gama de colores muy extensa. En 12 pesos. Trae 12 colores. Duales. Ajá. Y está en 60 pesos. 60 pesos. Está muy bien, ¿eh? Una ganguita. Viene con su estuchito. Y ya, así lo puedes guardar. Y ya. Lo cierras. Y ya. Correcto. Hoy las plumitas de moñito. Ah, estas son bonitas. Estas las tienes en 15, ¿verdad? En 15 pesos. Ahí están viendo el precio, chicas. Chicos, 15 pesitos. Para que se agarren ahí igual un buen de plumitas y las empiecen a ustedes a combinar en su mercancía. Y bueno, la Suite Morandi, que son las que siempre se venden bastante bien. Las 55. Recomendadas para que las usas con la libreta negra o la libreta blanca. Del tipo craft, ¿no? La hoja. Se va a ver muy padre. Ahí las pones unos washing tape que ya tiene de arroz. Y se van a ver muy padres tus... Pues así que tus dibujos, todo lo que tú realices. Aquí nos va a mostrar esta. Aquí. Ah, bien, cómo se ve. Ahí una libreta tipo de puntillismo. Y viene este colorcito. Así queda la Suite Morandi. Sí. Viene muy bonita. Tiene un estilo perfecto en la puntilla. Es fina en la puntilla. Y es finita. Estas las tienes en 55, ¿ah? 55. Súper buen precio, ¿eh? Súper buen precio. Esto les va a encantar a las clientas que están viendo los videos. Luego, como es tanta la diversidad de personas que vienen al mercado. Y de personas que venden casi el mismo producto. Pero aquí ya te vienes a escarbar y encuentras este tipo de cositas. Como les decía, 55 está muy buen precio. La pluma Suite Morandi. Y pues todo lo que tiene este tipo de plumas, pues sean innovadoras. Y ya acá tenemos una parte, todo el local. Lo tiene forrado de stickers para que ustedes le pongan a sus cuadernos. ¿Qué precio los tienen los stickers? Estos están en 4 pesos a partir de 10 piezas. 4 pesos. 4 pesos. Oye, ¿y viene la bolsita? ¿Cuántos trae? La bolsita solamente trae una. Ah, ¿trae una? Sí, pero va variando porque, digamos, esta trae 6 para poner nombre. Digamos, la de Mimi trae 10 o 12. Está muy bien porque normalmente lleva como 12 materias, ¿no? Sí. O menos, creo que hasta menos, ¿no? Sí, va variando. Y te rinden 2 de estas. Entonces, ¿cuánto te cuesta la planillita? En 4 pesos. 4 pesos. Vean, tú ahí tiene un buen de stickers. Para que si quieres también ponerle en tu cuaderno o que no sea también para identificarlos, pues ahí trae cositas. No, no, no. Bien, entonces, ¿qué más que nos quisieras mostrar, estimada Jackie? ¿Cómo ves? No, no, ya los grabaron. Pues bueno, chicas, ya estamos llegando al final del video. Espero se hayan quedado completos a verlo. Bueno, yo les comento, todo esto pues tratamos de hacerlo ahorita que podemos porque hay veces que los proveedores pues están llenos de gente y ahorita más con la onda de los útiles. Te agradezco, Jackie, que nos hayas dado la oportunidad de venir, de seguir subiendo mercancía, este contenido a nuestro canal y tu mercancía para que la conozcan los clientes, ¿no? Pues muchas gracias y síganos, denos like, suscríbanse y al ratito les dejo ahí abajo en la descripción del video sus domicilios y sus teléfonos. Bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!